¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en una nueva video de reacción de CoroColo vs. Universidad Católica vs. CoroColo. Válido por los cuartos de final. Vamos CoroColo querido que hoy día te quiero ver. Hoy te quiero ver ganar por lo menos 3 a 0. Mena juego, mena juego. Pero antes de continuar técnicamente ya lo me he hecho, no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis. Como también activar la campanita de notificaciones. También estamos junto a nuestros patrocinadores. Apoya a tu equipo con OneFootball. En OneFootball puede obtener toda la mayor información pre y post partido. Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados en vivo, videos y mucho más. La mejor aplicación para futboleros como tú y como yo. Además contamos con los derechos de la Liga Mexicana en exclusivo en OneFootball. Ya lo sabes, OneFootball, patrocinador del canal. Link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya OneFootball. También estamos junto a Juega lo Pro, la mayor casa de apuestas online. Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Solo tienes que registrarte en Juega lo Pro. Tendrás casino en vivo, apuestas deportivas, apuestas deportivas en vivo. Juegos de azar, ¿qué esperas? Regístrate en Juega lo Pro. Patrocinador del canal. Link en la descripción. Y ahora sí, es más dilación. Que comience la video. Reacción. Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó. Comienza los 90 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional. Comienza Universidad Católica versus Coro Coro. Coro Coro versus Universidad Católica. Jugando en San Carlos de Apoquendo. Vamos Coro Coro querido. Que hoy te tengo que ver ganar. Vamos Coro Coro querido. Vamos Coraco. En estos minutos está presionando más Católica. Ahí donde está el área. Ahí está presionando a Católica. Ahí se ve claramente que está presionando a Católica. Pero vamos Coro Coro querido. Que hay que ganar este partido. Vamos Coro Coro que viene, 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 que viene. Que no se dijo nada. 21 minutos está jugando la pequeña gigante, la Gres. Ojo que va a centrar. Gres con todo. La 14 viene y se entra. ¡Golazo! ¡Gol! Gol de Colo-Colo A los 22 minutos del partido El 1 a 0 cae en el San Carlos Dapoquendo Valde Dago fue de fría Para los cruzados que estaban jugando bien Que lo estaban haciendo bien Pero el golpe está ahí Está ahí a los 22 minutos Está el primero de Colo-Colo totalmente habilitada Gol de Colo-Colo 1 a 0 ¡Ojo, golazo! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! A los 28 minutos del partido ¡Golazo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Colo-Colo querido! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, que tenemos que ganar por dos! ¡Negumán, que es el gol! ¡Golazo, la velozunana! ¡Ahí está! ¡Colo-Colo va ganando! ¡2 a 0! ¡Agárrate que viene la chica Gres que viene la 14 ¡Viene! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien ahí! ¡La Javi Gres! ¡Problema sin solución! ¡Así se llama la Javi! ¡Qué grande la Javi, Juan! ¡Qué grande la Javi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ganando el clásico actualmente! ¡Ganando el clásico! ¡Está Olave! ¡La número 7, Olave! ¡Isidura! ¡Isidura! ¡Está Sangüesa! ¡Ojo, Sangüesa, Sangüesa! ¡Sentra! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De la pequeña gigante, gigante, pequeña, gigante! ¡Estaba! ¡Ahí está, perdón! ¡La pequeña gigante que es Gres! ¡Sí! ¡Hice un dado en 2021! ¡Gres! ¡La pequeña gigante! ¡Gigante! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chiquillos! ¡Vamos allá, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Bolo, bo, bo! ¡El que nos salta es un... Ustedes terminenla! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Termina el primer tiempo, chicos! ¡Pausa de nosotros! ¡Ya volvemos! ¡Comenzó, comenzó, comenzó! ¡Comienza los 90 minutos! ¡Los restantes 45 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional! ¡Comienza! ¡Universidad Católica versus Colo-Colo! ¡Colo-Colo versus Universidad Católica! ¡Va ganando Colo-Colo! ¡4-0! ¡Vamos, Colo-Colo, querido! ¡Vamos, carajo! ¡Qué le pasó a la chequea! ¡Ojo! ¡A no perder ahí! ¡Ságuenla! ¡Ah! ¡Ah! ¡La que nos salvamos, buen! ¡La que nos salvamos! ¡La que nos salvamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Menos mal, buen! ¡Se me había parado todo! ¡Aca, lo hace que viene! ¡Viene Colo-Colo! ¡Viene por la derecha! ¡Izquierda, perdón! ¡Viene, colazo! ¡Viene, colazo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena está la venta! ¡Qué buena está el baile! ¡Es un baile! ¡Baile! ¡Baile en San Carlos de Apoquinto! ¡Donde hace frío! ¡Es un baile! ¡Baile! ¡Es un baile! ¡Es un baile! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un baile! ¡Oh, yeah! ¡Baile! ¡Es un baile! ¡Baile! ¡Señoras, sí, señores! ¡Terminó, terminó, 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 terminó! ¡Terminó el partido entre la Universidad Católica vs. Colo-Colo, Colo-Colo vs. Universidad Católica! ¡Vamos, Colo-Colo, queridos! ¡5 a 0! 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 ¡Así! vamos coro coro querido, chicos espero que la video de reacción les haya gustado, si es así ya saben pueden regalarme un like, suscribirse al canal que es totalmente gratis, lo estaré volviendo hasta la próxima, les voy a dejar las pantallas finales por acá, les voy a dejar un video, mi último video por acá, les voy a dejar para que lo vayan a ver también, una lista de reproducción para que vayan a nuestro campeonato femenino y acá mi canal de youtube, así que nos vemos, hasta la próxima, abrazo de gol